El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. Somos la fuerza de una provincia. En función dentro de Federación Deportiva de Cotopaxi. Mi nombre es Gonzalo Ulloa, soy entrenador de fútbol, en este caso femenino, de la provincia de Cotopaxi. Profesor, gracias por su apertura. La provincia se apresta a participar en lo que será el campeonato nacional que forma parte de los Juegos Deportivos Nacionales Sub-23. Este fin de semana tendremos como sede a la provincia de Cotopaxi. Enfrentaremos a provincias hermanas. ¿Con qué propósito? Bueno, primero nosotros logramos conseguir ser sede, porque es muy difícil. Pidieron sede en algunas provincias y nosotros la vamos a obtener, como el año anterior. Ser sede es importante porque nosotros vamos a jugar con nuestra gente en nuestro escenario. Y el propósito nuestro es mejorar lo que hicimos el año anterior, con las dos categorías. Pero lamentablemente, y eso no es justificación, son derechos que adquieren los jóvenes deportistas, estudiantes, que en esta semana son los quimestrales de exámenes en los colegios. En las universidades casi no les dan la apertura necesaria de los permisos, que es muy difícil conseguir que todas estén juntas el día de hoy, que tenemos de concentrarlo. Pero sí vamos a tener a las chicas del día jueves para hacer el trabajo táctico, como miras al partido del día viernes, sábado y domingo. Profesor, aquí nos enfrentaremos. ¿Cuál es la serie que está integrada? ¿En dónde se van a desarrollar estos partidos? Sí, nuestra serie, como siempre, parece que tenemos el clásico, ¿no? Guayas Cotopaxi. Ya en los últimos tres años nos hemos enfrentado a unas eliminatorias con Guayas. Estaban Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas. Así que nosotros con esta serie clasifican dos a los cuatro mejores del país. Y en la otra serie, donde están Los Ríos, está El Oro, está Napo y Pichincha. Ahí salen los otros dos, los cuales van a optar por obtener una medalla dentro de estos cuejos. ¿Qué tiene previsto Cotopaxi para esta participación? ¿Cuál es, obviamente, la aspiración de este evento? Bueno, nosotros, como es categoría sub-23, usted sabe que nosotros venimos trabajando desde la sub-14 de hace tres años y hoy cumplen ya 18. Algunas chicas que se han pasado y están a 19 años que tienen la posibilidad de jugar, pero esto no es un obstáculo para nosotros intentar conseguir la clasificación que ya se ha hecho costumbre para Cotopaxi estar entre los mejores del país. ¿El acceso a estos encuentros será gratuito? ¿El público podrá asistir sin ningún problema? Sí, sin ningún problema, porque no estamos permitidos a cobrar dentro de estos certámenes que hace el CONFA. Así que es completamente gratuito. Vamos a hacer los partidos a las 2 de la tarde, donde juega Guayas con Esmeraldas, y a las 4 de la tarde juega el día viernes, y a las 4 de la tarde juega Cotopaxi contra Santo Domingo. El día siguiente, el día sábado, a las 9 de la mañana juega Guayas con Santo Domingo, y a las 11 de la mañana juega Cotopaxi con Esmeraldas. Y el día domingo, a las 10 de la mañana, juega Santo Domingo-Esmeraldas y Guayas con Cotopaxi. Ahí culminaríamos nosotros nuestra participación dentro de esta etapa, esperando que podamos lograr esa gran clasificación que nosotros queremos hacerlo para continuar siendo protagonistas a nivel de selecciones de este país. De los tres, ¿cuál es el rival más difícil que tendrá que enfrentar Cotopaxi? En el fútbol femenino todos son difíciles, porque por eso están las 10 provincias que siempre participan, y están peleando porque quieren ellos también obtener una medalla para su provincia. Entonces todos son difíciles, todos son difíciles. Es difícil Cotopaxi, difícil Santo Domingo, difícil Esmeraldas, difícil Guayas. Vamos a enfrentarnos, en el fútbol femenino casi no hay mucha magnitud en desarrollo que puedan superar. Simplemente los partidos se los pierde o se los gana con una diferencia de uno o dos goles máximos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!